Hola, soy Coral. Sí, como a muchas de vosotras, el género masculino me rompió el corazón. Pero basta. Qué bonito es el amor. Pero yo no sufro más por él. Soy madre. Y relativamente, muy feliz. No os puedo mentir. Confieso. Hay uno que acelera mi atontado corazón. Y cuando nuestras miradas se cruzan y me habla mi corazón, una extraña corriente se origina entre nosotros. Y eso, chicas, me inquieta. ¿Crees que el amor puede llegar cuando lo esperas? No te pierdas la nueva comedia romántica de Megan Maxwell. Oye, Morena, ¿tú qué miras? Megan Maxwell. 9 de febrero. Bueno, pues ahí tenemos parte de la historia. Este es el book trailer de la obra que nos presenta Megan Maxwell, que hoy está en Pamplona y va a presentar en el Corte Inglés su última obra de éxito. Lleva este título. Oye, Morena, ¿tú qué miras? ¿Qué tal estás, Megan? Bienvenida. Buenas tardes. Muchísimas gracias. Encantadísima de estar aquí. Bueno, una mujer romántica, ¿no? Sí. Que escribe literatura romántica. Romántica, exactamente. Dentro de la novela romántica hay muchísimos, digamos, sus géneros, pues como puede ser erótica, puede ser chilic, comedia romántica, hay muchísimos. Pero vamos, yo escribo romántica. Eso es, bueno, ¿y cómo que te di un día por escribir novela romántica? Amor, desamor, novios, rupturas, desengaños amorosos. Pues mira, digamos que mi madre es una gran lectora de novela romántica, entonces yo los libros que tenía a mano en mi casa para leer eran estos, ¿no? Y bueno, pues yo los leía y luego le decía a mi madre, pues me ha gustado mucho, pero al final me hubiera gustado hacer algo con mi madre y me decía, pues hazlo tú, pues hazlo tú. Y bueno, pues un día estaba aburrida en casa, no sabía qué hacer, no había redes sociales, no había ordenadores, cogí papel y bolígrafo, que es lo que había en aquel entonces, y empecé a escribir algo sin saber que estaba escribiendo una novela, hasta que luego ya me di cuenta que estaba escribiéndola y bueno, a partir de entonces, para adelante. Bueno, a ti te interesan las guerreras, ¿no? Muchísimo. A ver, a ver, ¿qué es esto de las guerreras? Pues las guerreras son las chicas que me leen y los chicos que me leen, porque también tengo guerreros, ¿no? Sí, sí. En vez de nominarse fan, yo digo, no, a mí la palabra fan como que no me gusta, y digo, no, yo prefiero que sean los guerreros y las guerreras Maxwell, ¿no? Entonces, bueno, pues el nombre viene porque todas las mujeres que salen reflejadas en mis novelas son muy guerreras. Entonces, bueno, las mujeres de hoy en día, como tú, como yo, como todas las que nos están viendo, son guerreras. Pues damos guerra. Exactamente. Como amor guerrera, somos guerreras. Acomodadas no estamos, ¿verdad? No, no, no. Bueno, y se plantean cuestiones como, por ejemplo, si el amor puede durar toda la vida, o si realmente tiene fecha de caducidad. ¿Tú qué crees? Yo creo que tiene fecha de caducidad, y está muy mal que yo le diga porque soy escritora de novela romántica, ¿no? Pero yo pienso que, hombre, el amor también puede durar toda la vida, pero esa pasión del principio, eso que se suelen llamar maripositas, o elefantes, o como quieran llamarlo, eso se pasa. Pero en mis novelas, yo hablo de ese momento. El momento más bonito de conocerse a dos personas es el principio, es lo que yo cuento en mis novelas. Bueno, claro, pues es que te quedas con lo mejor. Hombre, claro. Es que si esa misma novela la digo 25 años después, te aseguro que no tiene nada que ver. Efectivamente. Bueno, pero ahí además, dentro del marco complicado, por ejemplo, de una mujer casada, que se puede enamorar de alguien independientemente de su estado civil. Exactamente. El amor nunca sabes cuándo te puede llegar, ni dónde, ni con quién, ¿no? Entonces, bueno, pues si surge la historia desde una mujer casada, que conoce a otra persona, ¿por qué no escribirla para que sea leída? Bueno, ¿y en quién te fijas? ¿Quién te inspira? Además, vamos, que escribes escenas eróticas y literatura erótica. ¿Cómo? ¿Cómo es el proceso de escritura? Pues cuando yo escribo una novela, siempre me fijo en alguien, ¿no? Intento casi siempre que sean personas, actores, más que nada, por no coger a un amigo que luego se vea reflejado, o mi marido, o algo así, ¿no? Entonces, pues suelo fijar en alguien para que cuando yo empiece la novela, sea moreno, con ojos azules, y cuando la termine, siga siendo moreno y con ojos azules, ¿no? Y luego, pues para escribir novela erótica, pues lógicamente ya somos todos mayorkitas para saber, pero también, gracias a Dios, existen las redes sociales, existe Google, donde puedes coger muchísima información de lo que busques. Bueno, Megan, pero tú eres un fenómeno en las redes sociales, ¿no? Tienes millones de visitas en YouTube, en Twitter, en Facebook... ¿Cómo lo haces para revolucionar tanto el panorama romántico? Pues la verdad es que yo muchas veces, no lo sé, yo pienso que todo esto que me está ocurriendo a través de las redes sociales, se lo debo a mis guerreros, a mis guerreros, porque son ellos los que me ayudan todos los días. Sí que es cierto que todas mis redes sociales las llevo yo, no las lleva nadie, solamente las llevo yo, y me gusta responder a las personas. Entonces, bueno, yo pienso que mucha gente, a lo mejor alguna vez ha escrito a alguien o a otra persona famosa, no la han respondido, y como a mí me escriben y yo respondo, pues como que les ha hecho gracia ese tema. Entonces, ya te digo que por las redes sociales soy muy activa todo el orden. Sí, Megan, es verdad que tienes, bueno, pues una gran comunidad de seguidoras, seguidores, guerreras, guerreros, pero hay quien tache este tipo de escritura, como una escritura superficial y frívola. Ante ese planteamiento, ¿tú qué respondes? Pues yo respondo que, mira, en esta vida yo pienso que los escritores estamos para escribir cosas, para que la gente lea, y si yo estoy haciendo leer, lo que a ti te considero, otra persona considera frívola es su problema. Yo escribo para que la gente lea y la gente está leyendo. Ya está, con esto ya te lo digo todo. La infidelidad y el abandono son temas también importantes, ¿no?, dentro de tu escritura. Dentro de mi escritura cualquier cosa actual es importante, o sea, infidelidad, abandono, yo qué sé, por decirte, mil más, ¿no? Cualquier cosa que tú puedas vivir o que yo pueda vivir, le intento dar importancia a las novelas, porque es lo que luego a la gente le mueve el corazón y los sentimientos. Bueno, y en estos tiempos de crisis, a veces no solo crisis económicas, sino de valores, o de, bueno, pues movimiento convulso también, ¿no?, lo que nos está tocando vivir, ¿crees que todavía cobran más sentido estas historias que a veces son posibles y otras son imposibles? Mira, la gente que lee novelas románticas porque necesita pasar un rato agradable, y sobre todo cuando lo termine, a mí se me preguntan, ¿terminan con finales felices? Y te digo, mis novelas sí, a lo mejor otras no, pero las mías sí, ¿por qué? Porque la gente necesita soñar. Entonces yo a las personas que leen este tipo de novelas que yo escribo, lo que quieren es soñar y lo que quieren es que cuando terminen la novela, la terminen con una sonrisa. A veces me dicen, es que me has hecho llorar, pero me has hecho llorar de emoción y de bonito, ¿no? Entonces yo lo que quiero es que cuando la terminen, la terminen en cantar de la vida y que cuando pasen por su librería y vuelvan a ver la novela, digan, ¿cómo me gusta esa novela? La tengo que volver a leer. Bueno, entiendo que el proceso de creación, volviendo un poquito al proceso de creación, pues es un trabajo constante, diario, pero desde luego estar muy atenta también a lo que pasa, ¿no? Independientemente de las redes sociales como fuente, por ejemplo, de información, no me negarás que la conversación entre amigas y amigos es crucial también, porque a todos nos pasan más o menos las mismas cosas, las pasiones son similares, ¿no? Sí, yo sí, yo con mis amigas me río mucho porque a veces me cuentan cosas que me hacen reír y las digo, eso lo voy a meter en la siguiente novela, ¿no? Y luego cuando lo leen es que se mandan de risa porque dicen, ¿lo has hecho? Digo, te lo dije, digo, porque es algo que le puede pasar a muchísimas personas y seguramente que tu manera de resolverlo, a lo mejor no todo el mundo lo resolvería así, pero si hay algunas que les viene bien o que lo resuelven así. Claro, y las personas más conservadoras en las que, bueno, pues quizá los registros que tú tratas les pueden escandalizar, ¿les miras directamente y les ofreces también estas historias? Por supuesto que sí. Yo les miro directamente, les ofrezco mis historias y oye, hay muchos que se animan y a lo mejor no se asustan tanto como pensaban y hay otros que lo ven y se asustan muchísimo. Pero bueno, ahí está tú, la variedad que está al gusto y tú eliges lo que quieres leer. Siempre acompañáis los libros de, bueno, pues de un trabajo audiovisual interesante, como acabamos de ver, ¿no? Sí. Este book trailer, desde luego, parece literatura escrita para cine. A mí me encantaría que saquen alguna de mis novelas en cine. De hecho, una vez tuve, hace dos años, para una de las eróticas, tuve una proposición, pero al final no salió, pero siempre intentamos acompañarlos con un book trailer, yo lo llamo, yo antes de publicar las novelas, yo hacía mis propios book trailers y era como una manera de presentar mi trabajo a las lectoras, en vez de decirles, mira, está la signosis del libro, mírate este book trailer y si te gusta, te puede gustar la novela. Y gracias a Dios, bueno, pues como la neta lo seguimos haciendo y estamos encantados. ¿Cuáles son tus autoras, Fetiche? Aquellas autoras o autores a los que miras también directamente, los que te inspiras de alguna manera, ¿quiénes son para ti los mejores en la literatura romántica? A mí, para mí, la mejor, simple dicho, es Julie Gargut. A mí esa mujer me encantó, es de las que leía mi madre y digamos que puede ser que son de las primeras personas de las que yo me enamoré por su manera de describirme las relaciones entre personas, ¿no? Y luego, bueno, pues así más actuales, por Raquel Gibson, Sepp, o sea, diferente tipo de mujeres, pero que más o menos todas escribimos una literatura muy parecida, que es una literatura de mujeres actuales y de mujeres que decimos, venga, aquí estamos nosotras y que nos vamos a comer el mundo. Bueno, ¿qué esperas de esta tarde? Porque vienes a Pamplona por primera vez. ¿Cómo es tu público aquí? ¿Qué sabes de tus guerreras y guerreros navarros? Pues sé poco porque es la primera vez que he venido aquí, ¿no? Pero por las redes sociales me siguen muchísimo y, bueno, pues espero que esta tarde estén ahí conmigo. Ya les he dicho por las redes esta mañana que hoy tenemos una cita esta tarde, a las 6 de la tarde y, bueno, pues espero que vengan a vernos y que nos lo pasemos fenomenal como siempre. Megan Maxwell, muchísimas gracias. Por cierto, que esto es un seudónimo que utilizas, ¿no?, en tu trabajo literario, ¿verdad? Muchísimas gracias por acompañarnos. Un placer, que tengas muchísimo éxito y que hagas disfrutar a la gente con el amor, que es algo muy bonito y muy divertido, ¿no? Muchísimas gracias por invitarme y espero que esta tarde vengan muchísimas guerreras. Seguro que sí. Gracias por acompañarnos en el programa. Muchas gracias. Seguimos adelante. Nosotros nos quedamos con el amor y, en este caso, también, bueno, con el amor por los productos excelentes de Navarra. Hoy les vamos a mostrar en el siguiente reportaje cómo disfrutaron muchísimos vecinos de muchos pueblos de Navarra en otro pueblo como es Arroniz y les hablamos del Día de la Tostada de Arroniz. Vean. El Día de la Tostada de Arroniz se nos hace mayor para, a sus 18 años, alcanzar el punto máximo de madurez que celebra con una cosecha de récord. En Tujalmendía ha sido el año récord de cosecha, tanto en producción de oliva, como tú bien dices, 8.486.212 kilos. Como ha sido récord, se me ha quedado grabado. Pero hay un montón de plantaciones que se plantaron hace 10-15 años que ya van cogiendo la edad adulta, producen más, y luego la climatología del año pasado que fue excepcional para la alta producción del olivo. Y ello ha producido 1.850.000 litros de exquisito aceite. Es el producto estrella de la localidad del que viven cerca de 5.000 agricultores de la zona y cuya labor culmina con un cuidado proceso de elaboración. Sobre todo para conseguir un producto tienes que tener mucha limpieza en cuanto a la almazara y moler enseguida la aceituna, o sea, recién cogida, recién molida. Pero lo ideal es un mes y medio aproximadamente. Aquí se aprovecha todo de la aceituna, uno de los motores principales de Arróniz, que consigue implicar a todo el pueblo en su difusión. Bueno, al final es un conjunto de trabajo que, bueno, lo que te digo, al final ha hecho que seamos una gran fiesta, una fiesta de referencia en Navarra. Cada año vemos que tiene más repercusión, cada año tiene más eco. Bueno, y estamos orgullosos que desde un pueblo humilde como Arróniz pues hayamos conseguido exaltar nuestro aceite y los productos de nuestra tierra. El periodista y escritor estellés Joaquín Ansorena ha recibido la oliva de oro como pregonero del Trujal Mendía, que cuenta con un millón de olivos, de los que este año, año de récord, se han obtenido 1.800.000 litros. Casi nada, año de récord, ya nos lo dijo ayer el presidente del Trujal Mendía, ayer no, la semana pasada, y ayer también, claro, así nos lo han contado nuestros compañeros, año de récord y de gran calidad también del aceite delicioso, ese día de la tostada de Arróniz. Vamos a ver ahora qué es noticia, ¿no? Cuáles son los temas más importantes de esta jornada. Ya saben que nuestro compañero Ricardo Veitia está ahora mismo preparado para contarnos lo más importante de este lunes. Adelante, Ricardo, buenas tardes. ¿Qué tal, Amaya? ¿Cómo estás? Muy buenas tardes. Hoy, sin duda, el protagonista del día ha sido el expresidente de Rojillo, Pachi Izco, que ha declarado por espacio casi de tres horas ante el juez Otamendi en esa pieza separada del caso Osasuna, donde se investigan el destino de tres millones de euros que se extrajeron de las cuentas del club entre 2003 y 2007. Izco que reabre la actualidad de este caso a través de esta pieza que le ha llevado al juez a investigar al exmandatario Rojillo. Había una gran expectación a las puertas de la audiencia para ver y escuchar, aunque eso sí, no ha sido mucho lo que ha comentado ante los medios de comunicación. La fábrica de Volkswagen Navarra atraviesa un momento dulce. No paran de salir coches y buenas noticias con cada uno de ellos. La última es el aumento de la producción que se acaba de aprobar para este año, 5.200 unidades más sobre el programa previsto que deja la cifra en 280.000. Sobre la llegada del segundo modelo, hay acuerdo en líneas generales, aunque el comité de dirección van a estudiar una nueva propuesta para tratar de ajustar el IPC, que parece ser el punto donde hay ciertos criterios que tienen que ser perfilados de aquí a mañana. En la autopista de Irurzún, la grúa, la enorme grúa, continúa estabilizando la torre eléctrica que amenazaba desde el sábado con caer a la vía. Unas 800 familias de localidades como Lecumberri, Larrao o Araquil funcionan con grupos electrógenos para tener luz. Estamos pendientes de los cauces de ríos como el Ebro o el Ega. Se siguen de cerca puesto que la crecida de las últimas horas ha sido importante. En principio, ambos ríos, tanto a su paso por Andosilla como Mendavia, están estabilizados. Y ocurrió ayer una mujer octogenaria. Era rescatada de su domicilio y llevaba varios días en el suelo tras una caída. Los vecinos alertaron a los servicios de emergencias. Dispositivos como este, para avisar, están siendo introducidos en los hogares donde viven mayores solos. Y bueno, hoy hemos estado también pendientes de Osasuna, pero en tajonar. La victoria en Estremis en Córdoba hizo justicia. Los navarros han vuelto a los play-off. Y Osasuna ya tiene los mismos partidos lejos del Sadar que en su propio campo. El sábado vuelven a jugar fuera, lo harán en Lugo. Y esta tarde en Bruselas se presenta en nada. Dentro de un ratito se presenta el documental realizado por Navarra Televisión, I Love Vino, en el que se analiza la comercialización entre Estados Unidos, España y Europa del sector del vino, con especial atención a los caldos navarros. A las ocho y media, más noticias con Fermín Las Peñas. Amaya, feliz tarde. Muchas gracias, Ricardo. Ahí nos cuidamos con todos los titulares y, por supuesto, con ese I Love Vino que se presenta, y así lo sentimos muy cerca y con mucho orgullo, se presenta en Bruselas. Dentro de pocos minutos un equipo de Navarra Televisión está allí para contar precisamente en Bruselas, en esta capital europea que es I Love Vino. Estamos a punto de despedirnos, pero queremos ver cómo estará el tiempo. Mañana martes, en la zona norte y noreste de Navarra, esperamos alguna bruma o niebla matinal y cielos nubosos o con intervalos nubosos. En el este y sur se esperan algunos intervalos de nubes medias y altas, alternando con claros. Hacia el oeste y centro se esperan cielos nubosos o con intervalos nubosos. Las temperaturas máximas, en torno a 8-13 grados. Las mínimas, entre 0 y 5. Los vientos, por su parte, soplarán del noroeste flojos o moderados, con alguna racha fuerte en la zona sur. En el resto del país, mañana martes, en el extremo norte peninsular, estará nuboso o con intervalos nubosos, sin descartar alguna lluvia débil en el litoral del País Vasco y, al final del día, en el litoral noroeste de Galicia. Poco nuboso o despejado en el resto de la península y Baleares, con algún intervalo nuboso al principio de la jornada en Menorca. En Canarias, nuboso en el norte de las islas, sin descartar lluvias débiles en las de mayor relieve. En cuanto a la tendencia para los próximos días, el miércoles y el jueves vuelven las lluvias principalmente al norte de Navarra y las temperaturas bajarán de forma clara, sobre todo el jueves. Bueno, un poquito de todo, las nubes, el sol, un poquito de lluvia. Atención, ¿eh? Que seguimos en invierno. Vamos a disfrutar también de esta variedad meteorológica. Nosotros vamos a disfrutar ahora con el tráiler de una película que ha sido una de las grandes triunfadoras de los Oscars que hemos vivido esta noche. Les vamos a dejar con el tráiler de la película Spotlight. Es una historia que, bueno, se basa precisamente en la investigación periodística sobre casos de pederastia en la iglesia de Boston. Entre los protagonistas, Michael Keaton, no se lo pierdan. Si tienen tiempo, vayan al cine. Disfruten, adiós. Pero también que aquí hay una historia y que todo el mundo va a enterarse. ¿Cree que su periódico tiene recursos para afrontar algo así? Yo sí. ¿Y usted? Ese cura de Boston abusó de niños en seis parroquias durante los 30 últimos años. La iglesia lo supo y no hizo nada. ¿No hemos dedicado ningún reportero de investigación a este caso? No, ninguno. ¿Podría tu equipo ocuparse de ello? ¿Spotlight? Escuchad, chicos. Todo el mundo se interesará por esto. La iglesia lo combatirá con todas sus fuerzas. Solo busco información previa. No registrará esto de ningún modo ni forma. Sabemos que ha mediado en demandas contra la iglesia. No puedo hablar de eso. No hay ningún documento de esos acuerdos. No. Si eres un niño pobre de una familia pobre y un cura te presta atención, te sientes muy especial. ¿Cómo le dices que no a Dios? Spotlight. ¿Teléfono de denuncia? ¿Crees que tiene algo? Seguirá indagando. Centrémonos en la institución. Demostranme que las decisiones procedían de arriba. Intento silenciar a todo el que quiera hablar. Joder, déjeme en paz, ¿vale? El 6% cometieron actos sexuales. El 6% son 90 sacerdotes. Si hubo 90 cabrones, mucha gente lo sabría. Quizá lo sabe. Va a darme sus nombres y los nombres de las víctimas. ¿Me está amenazando? Yo a ti, a mi trabajo. Sí, usted y todos los demás. Estoy aquí porque esto me importa. Contaremos la noticia y la contaremos bien. ¿Qué? ¿Qué? Lo quede entre nosotros hasta que nos pongamos de acuerdo. Para eso estamos aquí, para ponernos de acuerdo. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!